...cubierto el congresista de la bancada bloque magisterial Germán Tacuri, quien fue captado por su propia cámara en una piscina, sin camisa, con el cabello mojado y una toalla sobre sus hombros en plena sesión virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores. Inmediatamente al darse cuenta que su aparente momento de relajo fue descubierto por sus colegas que integran esta comisión, procedió a apagar su cámara como si nada hubiera pasado. Es horas más tarde que el congresista Tacuri aseguró a un medio local que sí se encontraba en una piscina, pero debido a una sesión de terapia que lleva frecuentemente tras el derrame cerebral que sufrió. Una escena que nos hace recordar lo vivido en junio del 2022, cuando el congresista fujimorista Hernando Guerra García fue captado disfrutando del sol y el mar en una playa en plena sesión del Congreso. Una acción que le valió no solo una serie de críticas, sino también una denuncia ante la Comisión de Ética, pero que no prosperó debido al blindaje de algunas bancadas. Para la congresista Milagros Jauregui de Renovación Popular, lo que debería hacer su colega Germán Tacuri es disculparse cuanto antes. No puedes tapar el sol con un dedo, y hay excusas que ya pasan a ser más bien un poco ridículas. Uno tiene que aceptar si comete un error. Hernando pidió perdón en el Parlamento, él pidió la palabra y pidió perdón y reconoció su error. Claro, dio una justificación, pero lo importante es que él pidió perdón. Así que yo le animaría al congresista que sea sincero, pide perdón y que no busque excusas. Otros parlamentarios, como Darwin Espinosa de Acción Popular, calificaron este episodio como una falta de respeto al Congreso. Creo que la institución, el Congreso y todas las entidades necesitan ser respetadas como tal. La investidura del congresista no puede ser tratada de otra edad menos. Muy por el contrario, otros congresistas como Héctor Valerde, Somos Perú, respaldaron el accionar de Germán Tacuri, alegando que se trataría de un caso especial por su estado de salud. El congresista Tacuri viene pasando una situación difícil desde el año pasado, que tuvo un infarto cerebral. A él le abrieron el cerebro, menos mal que está vivo, pero desde aquella vez no asiste al Congreso de la República. ¿Lo han relacionado con el caso del congresista Nano? Yo creo que es una cosa diferente. Nano no ha tenido ningún problema de salud. Sucesos que siguen golpeando la debilitada imagen del Congreso, que hasta ahora no ha logrado ningún avance para fijar la fecha de las próximas elecciones.